yo me fui con mi yo no le dije yo le dije yo le dije a joven de preocupate que nosotros comemos ya no paramos en bonao comimos un desayunito y seguimos para rumbo en agua muy lejos la trayectoria porque no fuimos por el lado por la por la vieja por la autopista vieja llegamos allá señores esos pecados que son pescados de ahí mismo locales y frito ahí mismo estilo boca chica con tostones le invito a que nos sigan en nuestro canal de youtube activen la campanita de notificaciones para que vean todo el contenido de este programazo el gusto el gusto de las 12 mira vamos a hablar a propósito de que estamos en el verano a propósito de que estamos en el verano quiero saber experiencias de playa experiencias de playa de qué tipo y cualquier experiencia por ejemplo un amor en la playa la playa puede ser bueno que confesaste que tuviste tus amores de verano no olvido nada son bueno el pueblo de la familia fuera capital y no ya tiene tú ya tiene tu 14 15 años y te va por primera vez solo y te dejan solo en una tía en el pueblo de la de donde de la familia y entonces tú te levanta la bonitica al barrio y la playa en que queda la playa señores yo fui en agua por primera vez la playa en agua tengo mi historia de la playa no fui acompañado hasta yo en agua con una joven a una una gira que hicieron en el colegio san pedro era o si era de pobre pero yo estaba cubierto escuchar yo trabajaba en ese momento había obtenido mi primera bonificación la bonificación la daban a mediados de año señores que un día de pecado y yo gracias pero para tomar el itinerario de la gira el itinerario era a las 5 de la mañana partíamos de aquí cuando eso no estaba la autovía de led se juntaron en el parque en el pano en el parque de braulio árboles de que está en la tonta y cáceres con 27 a las 4 de la mañana la punta ahí habían dos guaguas abordamos la guagua había que pagarla por adelantado para abordar el autobús que tenía que pagar el tema montes y la monta eso incluye espagueti no 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 allá tú tenía que tú te lo llevaba en la guagua tú te lo podía llevar tu cantina tu cantina o si no tú compraba ya yo como andaba abierto yo andaba con mi dinero yo me fui con mi yo no le dije yo le dije yo le dije a joven te preocupa de que nosotros comemos ya no paramos en bonao comimos un desayunito y seguimos para rumbo en agua muy lejos en la trayectoria porque no fuimos por el lado por la por la vieja con la autopista vieja llegamos allá señores esos pecados que son pescados de ahí mismo locales y frito ahí mismo estilo boca chica con tostones batata de todo lo demás guacate señores su es rico cervecita fría es un roncito con la bonificación de aquí tú no te piensas llevar tu familia llévatelo así que ahora hay carretera tú tienes todas las facilidades no le parece que ya a los muchachos se les termina la vacación buena experiencia de playa el sol en mi tiempo de embassi playa caribe de jevito jevito de la encubierta o sea de lo que usaba lagarto y no ríos claro cuando eso se utilizaba habiendo moda pues lagarto que era para nosotros y los ríos no 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 así no pasó algo parecido al cuente cuente todo bueno recuerdo que se armó un viaje de del colegio un amigo mío va con con una dama el otro amigo mío va con con una chamaca yo no encuentro con quién y apareció aún a una a última otra usted quiere decir vamos los montes y ahí lo fuimos uno vas a recoger pero yo veo que los dos tigres amigos míos tarde hace rato cuchichando y mencionando digo yo bueno la tipa está rompiendo fue cuando llegamos a la playa que nos tiramos que ella se hunde ellos me han apulado y me dice loco y es el odito que tú atraes y dios mío no sea tan cruel no no sean que no un lodito me tuve que tirar ese día para mí explíquelo de lo valiente una vez una vez ya aún yo no tenía vehículo no tenía automóvil no andaba a piernas y yo bueno pues le he dicho a mi mamá préstame el carro que yo voy para casa dinámico para casa de iván un amigo mío acá te se permita llegar el carro arranqué para playa caribe monte nueve nos fuimos nueve gente en un en un toyota canary y le echaron para allá oye arranco para allá para playa caribe mi hermano yo no sé porque las cosas de dios son así siempre pasa a usted óyeme las cosas de dios son así son perfecta usted le habló mentira a su mamá usted tiene que pagar pero fue intentanio increíble eso siempre será hermano me fui allá cuando le doy a aprender el carro el carro prende y se apaga pero estando allá de camino de allá para acá ya la playa se acabó hay que señores sacudan se bien que este carro hay que llevarlo a lavar porque no puede tener arena como tenía arena para que no para que no me se le doy a aprender el carro prende y se apaga otra vez prende y se apaga otra vez el alternador no estaba generando el carro que tú él prendía en ese prendía paga se descargó la batería evidentemente la forzante se descargó la batería llama una grúa llamó a mi hermana cuando eso mira a ver si tú me puedes yo estoy aquí y me dice cómo tú te fuiste para allá hay mi madre para no cansarte el cuento nyongo cuando nosotros teníamos cuando el carro prende nosotros bajamos los vidrios para estar ahí dentro del carro ya el carro no tenía batería y viene ese aguacerazo yo dije no ya sea como yo traje el carro acelerado o sea allá lo le pusieron los polos y el carro acelerado y cuando iba llegando a donde otro carro que tenía que frenar lo ponía en triunfo porque si le soltaba el acelerador anda para la revolución si yo soltaba el acelerador se iba a pagar y no iba a prender otra vez y no era más fácil más fácil para ti decirle a uno de los panes cantaba contigo dame dos trompas y llama tu mamá oye me atracan y me quitan el carro y que no pega una y creo que tengo allí que no era ahí en playa caribe me acordé era por eso así la vaina es que el carro se vino a pagar aquí frente a presos a de la 27 pero ya yo estaba ahí ya tú sabes los muchachos desmontándose como traen los haitianos en los carros nueve gente de del carro guau 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 y lo grande que uno muchacho al fin tú le dices vámonos por la playa hay que mami pero está el carro porque tú te monta y te va como quieras porque siempre siempre hay uno que dice hay sí claro el enchinchado el enchinchado la mente por aquí un oyente me fui con un expediente para la playa se gozó mucho pero todavía a los tres meses yo tenía arena en el cuervo mismo no entendí se empanizó buenas tengo un amigo que tiene una villa en las galeras una zona media difícil de llegar en esa zona hay como cuatro villas que quedan bien distante una de la otra entonces esa esa villa queda en un alto pero si tú vas a unos 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 escaloncitos sino como el loma eso muchas escaleras una playa un camino perdón una colina si hay una playa y hay una playa entonces ese amigo me dijo que era como la silla de la tarde y él no vea nadie por ahí entonces por aquí no hay nadie nadie entonces con la rama que me han dado vamos a bañarnos sin ropa porque total por aquí no hay nadie son las seis de la tarde se metieron en la playa pero suerte que él me dijo cuidas tú tipo y con yo como la ropa en un sitio donde no se veía la ropa de ellos y entonces como a la media hora empezaron de ir a la gente a la playa también yo viví un asunto similar pero no fue que me quita la ropa fue que yo estaba bajando en semana una cosa que hay que se llama un proyecto no voy a decir cómo se llama el proyecto y voy bajando a la playa la playa de noche y pensando yo era un público que había de repente digo yo la gente boceando wey 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 y qué es lo que pasa señores pero que lo que digo yo vámonos para arriba otra vez porque también se estaba diciendo que cuando la gente iba a la playa mucha gente acostumbraba a ir y que a boca chica como una playa pública de noche que estaban atracando lo que me pasa a mí normalmente en algunas playas que me pican los genes o maya depende de la zona o no sé si es lo mismo creo que no y y me comen o sea no vale repelente no vale nada no sé si alguien más le pasa cuando va algunas playas y se me hacen unas ronchas gigantescas entonces eso me pasa mucho tú sabes que te da la experiencia de playa que un carajito te pisa un erizo o te pica un agua viva también que caminando la playa se corte andrés una vez se cortó en la planta del pie y el pobrecito o sea pudo disfrutar un poquito pero pudo disfrutar pero ya estaba con ojo tenía una herida estaba llorando mucho cuidado también si yo siempre le pongo el erizo te daña buenas buenas saludos vuelvo a juan carlos gracias hermano que es lo que hay un abrazo antes de huaca el estrofa para cuando juicio que me están atacando con eso el 23 es el opening del estrofa luego de ese del 23 ya va a poder ir a disfrutar vamos al 24 no el 25 que yo he cobrado oye juan carlos yo soy oriundo del municipio del factor en provincia maria rira sánchez del factor anaguay siete kilómetros mi vecino se inventó un viaje para la playa digo no pues lléveme y me enganche hoy me allá en la playa de matanzita me dieron un vaso de ponche crema de oro caliente y yo de perro un trago le di un trago le di oye me metió una vaina que me decía vete a tu casa vete para 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 tu casa o bancarlo y yo no no déjame irme para mi casa yo para una guagua en samaná pareja gracias hermano buenas mira yo tengo una experiencia mamada hablando carrasquillo de los erich no fui con los tíos de una novia yo tenía una de las casas de trujillo en san cristóbal el señor era militar nos dejaron pasar y trujillo te había hecho del mar había construido un muro como con unas ventanas que cuando el mar entraba hacia una piscina natural y estaría por otro lado y si no yo entré corriendo a mi cosa tranquilo y en la primera piscada que di me agarré a un erizo con el pie levantado la vaina y viene un viejito de esos de campo que te salen de donde tú no sabes y le dicen que estas espinas salen solita como orines de mujer con la ley que le orina en el pie me orinaron en el pie no propuesto de verdad si me orinaron en el pie y todas las estrellitas salieron de que se pudieron sacar una una y el orine fue directo o de vaso al pie como se preguntan el gusto el gusto de las doce